¡Suscríbete! ¿Viste que se mira bien? ¡Muy bonito! ¡Bien padre! ¡Cállame una foto! ¡Claro que sí, mi amor hermoso! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Karribe aquí! ¡Gracias! Trabajo de la delineación El río de la ciudad Trabajo de los pésidos Trabajo de la ciudad Sigue aquí Trabajo de la ciudad Aquí está vienando Se veía la camina Se veía la camina Y se veía la camina De la camina Todo el cuerpo y salida a la laguna ya mi amiga no subió ya se quedó niñas, ya nos vamos a esperar cálmense, no se acelera acá está aquí está aquí está dale 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 ven ven este es muy bien la cálmense estamos haciendo ya bajamos la montaña ya bajamos la montaña